El dólar viene para abajo, nos habían dicho que si pasaba la 23 se iban, llegó a 20, 19 y se quedaron, están destruyendo el aparato productivo de Uruguay. No se dan cuenta que si sigue bajando van a empezar a cerrar las fábricas como ya está cerrando alguna o van a cerrar alguna por acá. Nos vamos a quedar sin trabajo si eso sigue así. El dólar no se paga comprando dólares y pesos a la vez, el dólar se paga con superar y fijar, con cuidado de los números, con seriedad, con cuidado de la economía. No nos damos cuenta que si no lo hacemos de a poquito van a cerrar las fábricas, de a poquito la gente se va a volver a meter en los bancos. Y ese no es el Uruguay que queremos. Queremos el Uruguay del trabajo, el Uruguay del agro, de la industria, el Uruguay que desde el interior y en especial de acá de Tacuarendó ha sabido combinar la vaca, el árbol, la industria, el panel, ha mirado hacia adelante, el hotel. Ese es el Uruguay con el que soñamos, ese es el Uruguay que queremos. Gracias. 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 Gracias.